Bien, a mis espaldas pueden observar que continúa a esta hora de la tarde el desfile desde Panamá a la Vieja. 499 años de fundación, celebra la ciudad de Panamá a la Vieja. También es importante destacar que en otro desfiesta, varias personas residentes de este sector han denunciado que un día como hoy, un día importante en que se pueden acercar a las ruinas de Panamá a la Vieja, tanto estudiantes, tanto extranjeros, tanto nacionales, no se les ha permitido ingresar a las ruinas de Panamá a la Vieja. ¿Por qué? Se encuentra cerrado. El patronato aparentemente tiene cerrada una de las partes para poder ingresar. Ellos han señalado que esto perjudica no solamente a nivel cultural, sino a nivel nacional e internacional. Ya que como lo hemos mencionado, ni siquiera los extranjeros pudieran ingresar un día como hoy, fecha en que se celebra 499 años de fundación de Panamá a la Vieja. Pero vamos de inmediato con esa denuncia de uno de los residentes de este sector. El otro año cumplimos 500 años. Qué lástima y qué dolor. La puerta de la ruina está encerrada. Los visitantes no pueden conocer la ruina. ¿Dónde está la señora del patronato? ¿Quién tiene la autoridad? Ya hablé con el representante. Hablé con el legislador Andorfinas que está allá arriba. ¿No? Y nadie me dice nada. ¿Dónde está el alcalde ahora? El otro año él tiene la organización de esto. Y le aseguro que un día antes le abren la puerta. ¿Por qué los visitantes no pueden estar en la ruina hoy? Ni siquiera los invito y vayan ahí que la puerta está con candado. ¿Qué pasa? Bueno, ahí está el resultado de la mala administración. Está el resultado de la falta de interés de promover el turismo, la cultura y de darle ese toque especial en el día de hoy a la primera ciudad fundada en el Istmo, que es la ciudad de Panamá, la Vieja. Eso es un mensaje que también los medios deberían de manifestar. Ese descontento de los residentes, porque eso no puede ser. Eso no puede ser de que hoy, el día del cumpleaños de nuestra primera ciudad, esté el patronato cerrado, cero visitas, ni nacionales, ni internacionales. Eso deja mucho que decir del patronato, deja mucho que decir del Instituto Nacional de Turismo, deja mucho que decir del INAC, que no se han pronunciado en esta situación. Esto, la verdad, que es lamentable, porque la idea es de que los panameños o las personas que están hoy visitando, aquí tenemos bandas de escuelas que vienen de Las Tablas, de Veragua, de Coclé, de Chorrera, y que hubiera sido qué lindo que ellos tuvieran la oportunidad, que no tienen la oportunidad de estar todos los días en Panamá como grupo o como colegio, pudieran haber ido a visitar el Centro Monumental de Panamá a la Vieja. Bien, declaraciones del representante de este sector, Sebastián Abadía, por las denuncias que han presentado algunos de los moradores de Panamá Viejo, porque no han podido ingresar hoy a las ruinas para poder observar cómo se encuentran en estos momentos las ruinas de Panamá a la Vieja. Fecha importante de celebración, no solo de los residentes de este sector, sino una fecha importante para todo el país, para aquellos colegios que vienen desde lejos a desfilar hasta este sector, y también para extranjeros que desean conocer las ruinas de Panamá a la Vieja. Importante destacar que también en la parte exterior de esta entrada de las ruinas hay basura. También los residentes se enquejan de esta situación basura por esta área que no permite o que impide que se vea con más claridad, que no permite que se vea más limpia esa entrada a las ruinas de Panamá a la Vieja. A nuestra espalda en este momento se encuentra el Colegio Pureza de María. Vamos a observar un poco de lo que se vive acá desde Panamá a la Vieja. Celebración por una parte, quejas por otra parte. Sin embargo, varios colegios a esta hora desfilan. Colegios desde la ciudad y colegios del interior del país. Vamos a escuchar un poco de las notas musicales del Colegio Pureza de María. Un desfile que inició desde muy tarde. Muy tempranas horas y que se espera que se extienda hasta horas de la tarde. Recordemos que son más de 60 colegios que participan el día de hoy. Colegios de la ciudad, colegios del interior del país, de la provincia de Herrera, de Los Santos, de Coclé, de diferentes puntos a nivel nacional que se acercan hoy a Panamá a la Vieja para celebrar esos 499 años de aniversario rumbo a los 500 años de fundación. Con este informe nos despedimos. Regresamos con ustedes a los estudios de Next Noticias.